Este registro contiene material histórico concerniente al trabajo de los dos mejores DJs del movimiento tropical, Crazy DJ y DJ Cool B, más conocidos como Crazy & Cool, Crazy & Cool, Crazy & Cool. A veces una chica bonita te mira y se convierte en la espumita y luego despacito te toca y va metiéndose en tu boca. A veces es un viaje a la playa llenito de pasión, de sol y arena y de pronto se convierte en cerveza y se te sube a la cabeza. Sube, sube, hasta que te toca la espumita loca. Sube, sube, como más fresquita, esa es la espumita. Sube, sube, hasta que te toca la espumita loca. Sube, sube, y cada espumosa, ella es una diosa. Sube, sube, y cada espumita loca. Tú, 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 me haces sentir así, tan feliz por ti y enamorado Ven, 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 ven a mis brazos, quiero sentarte aquí, a mi lado Ven, 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 escucha mi corazón, latir por ti amor, un desesperado Quédate siempre aquí, a mi lado, solo tú, me das amor Quédate siempre aquí, a mi lado, cerraré mi corazón Sabor, sabor Voy a mojar tu cuerpo, con tequila hasta tu pala Sacando tu inocencia, penetrando mi mirada Y voy a llegar hacia ese lugar, y te voy a pedir que me entregues ¡Lupia! Con tu mirada sensual, tu forma de actuar, tan solo me dirás Hoy me acompañarás, tú me llamarás, y fuerte gritarás Te quiero Con tu mirada sensual, tu forma de actuar, tan solo me dirás Hoy me acompañarás, tú me llamarás, y fuerte gritarás Te quiero Te quiero Y gritarás Te quiero A mover, a mover, que se vino el chupacabra Chupa por aquí, chupa por allá Esprime por aquí, esprime por allá Peludo por aquí, peludo por allá Vuela por aquí, vuela por allá Cuidado mis amigos, no se vayan a asustar De este de más raro que acaba de llegar Cuidado mis amigos, no se vayan a asustar Este chupacabra que acaba de llegar Chupa por aquí, esprime por aquí, esprime por allá Esprime por aquí, esprime por allá Peludo por aquí, peludo por allá Vuela por aquí, vuela por allá Cuidado mis amigos, no se vayan a asustar De este alima raro que acaba de llegar Cuidado mis amigos, no se vayan a asustar Ese chupacabra que acaba de llegar Suave, suave Como el sol de primavera Suave Mis labios te desean Suave Es tu cuerpo el que me quema Bocaneros 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 Tu cuerpo me provocas Sabiendo que me tocas Solo con tu mirada Acércate a mi vida Mi amor no pasa nada No me interesa Si mi amor te favorece Soy sincero Tu cuerpo me enloquece Como me pertenece Te juro vida mía Que yo daría mi vida Por verte junto a mi Suave, suave Como el sol de primavera Suave Mis labios te desean Suave Es tu cuerpo el que me quema Suave, suave Como el sol de primavera Suave Mis labios te desean Suave Es tu cuerpo el que me quema Soy como tú ya lo sabes Amante latino Vivo de las mujeres La noche y el vino Pero si quieres mi vida Te llevo conmigo Hasta donde Dios diga Tendrás mi cariño Y te daré mis besos Hasta que salga el sol Y encontrarás en ellos El fuego del amor Sueño contigo y las noches Son una tortura Quiero tenerte cerca Y sentir tu ternura Toma, toma mi mano Sonríe y ven a mi lado Y así verás de pronto Que todo ha cambiado Y te daré mis besos Hasta que salga el sol Y encontrarás en ellos El fuego del amor Para olvidar esos malos recuerdos Que me dejó ese amor Traicionero Hoy vamos a cantar Hoy vamos a bailar Al ritmo de mi cumbia Que llegue un nuevo amor Verdadero Y que el dolor Se vaya bien lejos Hoy vamos a cantar A reír, a bailar Al ritmo de mi cumbia Ahí viene el amor Cantando Y se va el dolor Llorando Y mi corazón Gritando Que viva el amor Hoy viene el amor Hoy viene el amor Cantando Y se va el dolor Llorando Y mi corazón Gritando Que viva el amor Sigue 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 Con sabor Mi cumbia Te llala Sobre la arena Besándote Te llamo De cumbia La suave Grisa Besa Tu piel Tu cuerpo Busca Desesperado Tu cuerpo De mujer Para sentir Ese calor Sobre mi piel En esa playa Quedó el recuerdo De nuestro amor Te llevaré Aquí guardado Aquí en mi corazón Como quisiera vivir De nuevo El verano ¿Qué? Posarte así Amarte así Hasta morir De amor Ritmo de cumbia Noche de estrellas Y dulce recuerdo De nuestro amor Se quedó en la arena Ritmo de cumbia Noche de estrellas Y dulce recuerdo De nuestro amor Se quedó en la arena Ritmo de cumbia Noche de estrellas Y dulce recuerdo De nuestro amor Se quedó en la arena Agente, agente Arrésteme pronto Porque una locura Voy a cometer Puedo matar a un hombre Si no me contengo Porque me ha engañado Con una mujer Yo le bordaba Y surcía el calzoncillo Yo le lavaba Y planchaba el pantalón Ahora quiero encontrar Otro cariño Quiero otro amor Ya de chiquito Me gustaba mi chupete Ahora de grande Me gusta el biberón Si me preguntan ¿Cuál fue mi primer juguete? Yo le contesto El cerré del pantalón Ya de chiquito Me gustaba mi chupete Ahora de grande Me gusta el biberón Si me preguntan ¿Cuál fue mi primer juguete? Yo le contesto El cerré del pantalón Música 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 Caminaba por la calle, iba sin pensar en nada Cuando de repente, la ciudad quedó parada Todo el mundo se dio vuelta, y yo te vi mi vida Eras como una princesa, más bonita que la luna Eras tan hermosa, yo que no buscaba nada Simplemente caminaba, y tuve esta sorpresa Yo te vi, te vi, yo te vi para siempre Hoy canto con sabor, y se lo digo a la gente Y yo te vi, te vi, yo te vi para siempre Y bailo sin parar, con este ritmo caliente Goza el baila, con garras de amor Aunque te olvides de este amor, y de lo que pasó De nuestra historia de amor, y de tanta pasión Yo nunca te olvidaré, porque siempre te amé Y lo que aprendí de ti, lo conservé dentro de mí Y hoy te quiero decir, que no puedo sin ti Y que estoy loco de amor, loco por vos Te quiero, mi niña te quiero Y que estoy loco de amor, loco por vos Te quiero, mi niña te quiero Todos te miran bailando y yo me vuelvo loco Como te mueves Como mueves tu cintura, llevando en tu cuerpo Este ritmo caliente Baila morena esta cumbia, mueve tus caderas Mueve que mueve Todos golpeando las palmas Bailando a tu lado, este ritmo caliente Baila morena que me vuelve loco Con esa sonrisa me vas a matar Vamos cantando, golpeando las palmas Todos gritando Ráfaga Baila morena que me vuelves loco Con esa sonrisa me vas a matar Vamos cantando, golpeando las palmas Todos gritando Ráfaga Y dale, dale, dale Ráfaga Y dale, dale, dale Ráfaga Oye amigo mío Quiero contarte esta historia Que un día a mí me pasó Que un día me enamoré Que un día me ilusioné Por culpa de un falso amor Yo le entregaba mis besos Le daba todo mi cuerpo Y todo mi corazón Ella de mí se burlaba Diciendo falsas palabras Diciendo que a mí me amaba Cuántas palabras me decía Decía que me adoraba Decía que a mí me amaba Pero ella a mí me engañó Por eso quiero olvidarme De todas esas palabras De todas esas mentiras Que un día me ilusionó Diciendo falsas palabras Jijicú 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 Este tonto corazón aún no puede comprender Todo el daño que tú le has hecho Hoy sigues sin saber cuál fue la razón Porque solo se quedó Yo la amaba con pasión, le brindé todo por amor Le di mi vida, hoy me arrepiento Cuando se fue me partió en dos, llorando penas me dejó Fui solo con mis sufrimientos Pero sé que un día regresarás, que arrepentida volverás Nunca valoraste todo mi amor Solo se ha engañado a mi corazón Pero sé que un día regresarás, que arrepentida volverás Nunca valoraste todo mi amor Solo se ha engañado a mi corazón Y goza, goza con la cumbia pura de media naranja ¡Hey! 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 Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el tiempo Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el viento Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Muévete, menéate, suéltate, libérate, ríete, diviértete No te quedes afuera Báilalo, menéalo, gozalo, disfrútalo Ven aquí, ven que te espero, no te quedes afuera Kick Blackface Fuera Kick Blackface Fuera, 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 fuera Quisiera recorrer tu cuerpo, con mi boca sacarte mi ropa Con mi mente acariciarte toda, hasta volverte loca Quisiera recorrer tu cuerpo, con mi boca sacarte la ropa Con mi mente acariciarte toda, hasta volverte loca Por favor yo te lo ruego, déjame besarte toda Seré el ladrón de tu cuerpo, y preso de tu boca Quiero sentir tus caricias, sentir que tú me provocas Quiero amanecer contigo, piel a piel Amor, 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 te necesito Amor, quiero tenerte una vez más Amor, 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 yo te lo ruego Juntos llegar hasta el final Y ahora sí Juntos bailando, eh Sí Juntos bailando Esta chica tiene algo que me vuela la cabeza Esta noche iré a buscarla mientras tomo una cerveza Esta chica tiene algo que me está volviendo loco Y cada vez que la miro yo con ella me hago un poco Cantamos todos juntos Esta chica tiene algo Esa chica tiene algo Esta chica tiene amor Esa chica tiene algo, esa chica tiene algo, esa chica tiene algo, esa chica me mató Y ahora todos juntos cantan conmigo, así Vamos, vamos, vamos con la palma Palma, palma, palma Vamos, vamos, vamos con la palma Palma, palma, palma Palma, palma, palma Los que se quieren llevarte a tu palma Palma, palma, palma Palma, palma, palma Hey, hey, hey Yo conocí una chica que era muy bonita y me llevaba en su coche Jamás le dije estar casado, quería a su lado yo vivir una noche En un momento me acerqué, fue cuando la besé y sentía que era hermosa De allí nos fuimos a un hotel, hicimos el amor y fue maravillosa Me quiero divorciar, me quiero divorciar, me quiero divorciar de mi mujer esta noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar y así poder gozar mucho más de una noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar, me quiero divorciar de mi mujer esta noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar y así poder gozar mucho más de una noche Rompita, rompa, rompa saldó en abruzón A todas las chicas vamos a gritar Ninguna de ellas sola quedará junto a mis amigos Queremos bailar No son de tambores, vamos a bailar Con ritmo de cumbia vamos a gozar Toda la noche ¡Qué felicidad! Vamos todos, vamos a bailar Haciendo palmas vamos a cantar Chapita, chapita te vas a poner Con este ritmo vas a enloquecer Vamos todos, vamos a bailar Haciendo palmas vamos a cantar Chapita, chapita te vas a poner Con este ritmo vas a enloquecer Con la cumbia, cumbia, cumbia De verdad Con la cumbia, cumbia, cumbia De verdad Y a gozar, a gozar, a gozar Con los tumbanes de gacho El cocinero Ramón Tiene una preocupación Quiero hacer un huevo frito, sabroso y bien enterito Pero a su linda señora, le tiembla mucho las manos Y le rompe los huevitos, cuando ella va a cocinarlos Ramón ya no aguanta más Y ahí se pone a cantar En el trabajo me rompen los huevos En mi casa me rompen los huevos Ay, qué ingrata es la vida La vida del cocinero Y en el trabajo me rompen los huevos En mi casa me rompen los huevos Ay, qué ingrata es la vida La vida del cocinero Esta vez, la cumbia de los trapos Si bien el fin de semana Todo a la cancha Ya vamos a ir Ya está todo preparado El bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante Lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando Prendidos a los trapos Dejamos el alma En el trabajo y el sol, cantar En el tablón ... Te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar, queremos dar No, no lo puedo creer, vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante Al que los pides lo llamaban el picante, ahora te llaman botón Ya no estás con tus amigos, y en la esquina de la daba de ponenta, de malevo y de macho Y solo eras un botón Y solo eras un botón Vos sos un botón, nunca vengo un policía, tan amargo como vos Vos sos un botón, nunca vengo un policía, tan amargo como vos ¡Cumbia! 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 Era imposible borrar mis besos, que has de llevarlos toda una vida Y otro amor en mi lugar, no te amará como lo hacía yo De punta a punta hay otro amor después de mí No sé que era igual si me vas a recordar, muy más que nunca En mi mente estás como una adicción, que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me vienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí, y verte a mi lado es mi necesidad El dejar de ir o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Y mi libertad se termina en ti, y sentirte cerca es de nuevo saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entregada a tu amor, entregada a celula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, tan a plena tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives tú No aguanto esta situación, en la que a mí tú me entrenaste Convirtiéndome en tu juguete, en el cual tiras después que usaste Si tú no tienes corazón, yo tengo para regalarte Si tú no tienes sentimientos, a mí me sobra para darte Ya me cansé de ser tu amor, no solo un día a la semana Ya me cansé que me utilices, tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana Música Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, me siento triste Amor, quiero ir contigo Amor, sin ti no vivo Amor, tú te alejaste cuando más yo te quise amor Amor, tú me dejaste solo y triste con gran dolor Amor, yo, yo sé bien que en esta vida no te callar Y que en el cielo vida mía me esperaras Música Por favor no quiero estar en donde no estés tú El amor que tú me das, nunca nadie me dará Es que te amo a cada momento Es que me muero si no te tengo Es que te amo a cada momento Es que me muero si no te tengo Música Vivo y respiro por tu amor Vuelo sin ala y sin dolor Sueños que nacen en el corazón Música 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 Aunque después yo me muera Y maldiga haber nacido Que lo tengo que decir Música De que existen diferencias Entre tu mundo y el mío Que no nos dejan unir Música Diferencias abismales Que tal vez por ser muy joven Tú no puedes comprender Diferencias que han logrado Al cruzar nuestro camino No te entreguen mi querer Música La primera son los años Eres joven y bonita Y yo en cambio no lo soy Música La segunda tú eres libre Tu plumaje suavecito Yo tan solo soy corrión Música La tercera y la más triste De todas las diferencias Que hoy empañan nuestro cielo Música Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Música 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 No, no, no No, 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 no Es frecuente extrañarte, vida mía Hoy pensando en ti y todo lo que miro me recuerda a ti Es escasa mi alegría y me siento morir Hoy daría mi vida por volverte a ver ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Quién te besará por mí? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Y quién te hará feliz? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Quién te esperará por mí? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás por Dios? ¿Dónde estarás? ¿Quién te esperará? No llores, no, no llores Y deja de mentirme, no llores No juegues, no, no juegues Que estoy cansado de lo mismo contigo Sabes muy bien que te amo Que mi vida gira en torno a ti Sin ti no soy igual Sin ti no soy el mismo Y deja ya de jugar con mis sentimientos Y deja ya de jugar con el amor Y que sin tu amor no puedo vivir Escúchame, no te vayas Después de la tormenta del amor Me miras lentamente con tu amor Tus manos me reflejan el miedo Me acaricias tiernamente Suspiras al decir Que después de ti No hay nadie No hay nadie Y siento morir Nadie Ocupará ese lugar Nadie Nada sin ti Me hará mi braz Como tus manos Como tu cuerpo Nadie No hay sol divino Una libertad Como tu aliento Y ako Como tus manos Como tus manos Y como tu mamás Y como tu me imaginas Y como tu me imaginas Ocupar Ocupará Todo Your Prins Gracias por ver el video.